Con el lanzamiento de la campaña Corazón Azul, México se posiciona como el líder regional en la prevención del delito de trata de personas y plataforma para poner en marcha la campaña en América Latina. Por los grandes daños que produce este delito en nuestra sociedad y sobre todo para lograr su prevención y en su caso su denuncia y sanción. Como politécnicos y como ciudadanos responsables nos sumamos a ella a través de una serie de actividades que inician hoy, con un rally que se irán multiplicando en toda la población de nuestra escuela. La trata de personas vulnera los derechos fundamentales de la persona, vulnera la dignidad, vulnera la intimidad y vulnera la libertad y en algunos casos vulnera la vida porque la trata de personas conlleva la muerte. La trata de personas viene a ser un eje fundamental en el trabajo que nuestra oficina desde su sede en Viena ha realizado para poner este tema en la agenda política internacional. Con mucho orgullo vemos como la oficina de las Naciones Unidas en alianza con el gobierno de México ha desarrollado este plan de trabajo único en el mundo, puesto que México viene a ser, como lo decía mi predecesor también, el primer país en adoptar la campaña a nivel internacional y constituirse en una plataforma de lanzamiento de corazón azul en toda América Latina. La trata de personas atenta contra la dignidad del ser humano y ninguna de ustedes y ninguno de ustedes puede ni debe permitir que atenten contra su dignidad, nunca, ni contra las amigas, amigos, sobrinos, primos, hermanos. Eso es lo que más tenemos que luchar y oler. Y yo creo que es lo rescatable de corazón azul. El trabajo en conjunto, combatir, luchar, educando y capacitando. Y por eso es un privilegio para mí estar hoy aquí sumándome como uno más de ustedes en este gran esfuerzo que vamos a lograr y que les garantizo una cosa, vamos a ganar con corazón azul y a rescatar la dignidad de todas esas personas que han sido víctimas en las garras de la trata y evitar que otras caigan en las garras de la trata. Miren, ahorita incluso vengo yo del TEC de Monterrey Campus México, donde están participando jóvenes de aquí del instituto, de otros CECIT, junto con ellos, junto con la universidad, junto con algunas secundarias técnicas, escuelas particulares también de nivel bachillerato y eso realmente es lo que estamos nosotros observando y viendo. Nosotros tenemos un problema, un problema social, un problema de violencia, un problema pues de mucho tipo. Ahí específicamente estamos tratando el aspecto ambiental. Y en efecto, y eso es lo que estábamos diciendo y lo dijimos en ese momento, tenemos y compartimos una misma atmósfera. Y por ahí es donde tenemos nosotros que estar entendiendo que la actividad que nosotros hacemos, la tenemos que hacer de manera conjunta. Nosotros convivimos y vivimos una ciudad, independientemente de qué instituto sea el que lo esté llevando a cabo en la organización, todos compartimos un mismo lugar, un mismo México. Para poder llevar a cabo esta práctica verdaderamente de comunidad segura, donde todos, como bien refieren mis antecesores, podemos hacer el cambio. El problema de la trata de personas es un problema mundial, donde necesitamos cooperar todos, sensibilizarnos todos, informarnos y sobre todo tener un aprendizaje de que si no cooperamos, si no tenemos una corresponsabilidad en la prevención del delito, poco se puede hacer. ¿No tienen una naranja por ahí? Sí, es una, esta vaca. Está resajada hoy. Debemos de mencionar si es una de las características y las que se usa en el papel.